Desde el año 2021 estamos denunciando y yo personalmente he estado denunciando las condiciones de ese rescate que negó la autoridad, que negó el negociado, que Pierluisi decía que no era cierto, que no había ningún rescate y ahí estaba documentado el intercambio de correspondencia entre el gobierno de Puerto Rico y entre la carbonera AES y ahí estaba la propuesta de que se desembarazaran de su planta inservible y cargaran con ella al pueblo de Puerto Rico y como siempre ocurre, los mismos que celebran el empresarismo y el triunfo se rindieron a una empresa incompetente, que si se va a quiebra, que se vaya a quiebra, que se vaya a quiebra y que asuman los que tienen el control del tema de la energía en Puerto Rico la responsabilidad de eso, pero no la van a asumir ellos, la va a asumir el pueblo de Puerto Rico pagando 185 millones para compensar a los criminales ambientales de AES.